Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva. Desde hoy, la selección Colombia Sub-20 enfrenta tres partidos amistosos antes del campeonato mundial de Polonia. Esta mañana en Austria, goleó al equipo de Arabia tres goles por cero con un doblete de Johan Carbonero y uno del Cucho Hernández. Luego lo hará frente a México y Japón. Por ahora, estos son los rivales de Fogueo, aunque la federación busca un cuarto partido previo a la cinta orbital. El equipo que disputó el campeonato suramericano Sub-20 tuvo cambios y un grupo renovado espera llegar en buena forma al Mundial. En eso nos estamos enfocando, en la cohesión de grupo. Sí, sé que en la parte de arriba han cambiado muchos, pero creo que algunos ya han compartido también este proceso. El conjunto que dirige Reyes trabaja para mejorar la definición y no tener el mismo problema del suramericano. Estamos muy enfocados en eso. El profe nos ha dado la confianza a los que nos ha llevado ahorita. Ahora, esperemos no defraudarlo y hacerlo mejor. Juan Camilo El Cucho Hernández se unió al grupo en Europa y con él la selección tendrá una carta de gol. Nos da un plus diferente. Espero llegue y aporte al grupo lo mejor que él pueda dar. Es un referente y bueno, esperemos que él pueda dar lo mejor para nosotros también. Luego de enfrentar a Arabia, Colombia se medirá la próxima semana ante México en lo que será el segundo partido de preparación antes de la cita orbital.